Bien, seguramente te estás preguntando cómo eliminar verrugas sin tener que extirparlas, por ejemplo, solo utilizando productos naturales. Bueno, las verrugas son crecimiento en nuestra piel, las cuales son comúnmente causadas por un virus. Las verrugas pueden tener diferentes colores y tamaños, y estas pueden localizarse en muchas áreas de nuestro cuerpo, tales como las manos, los pies, el cuello y cualquier otra parte del cuerpo donde ellas deseen alojarse. Por lo general, las verrugas no son malignas ni causan ningún tipo de problema a nuestro organismo. En todo caso, lo único que estas hacen es que tienden a ser muy poco estéticas y un tanto incómodas. Como sabemos que no te gustan y quieres lucir estéticamente bien, el día de hoy te voy a compartir cómo eliminar las verrugas con productos naturales. Como todo está en la naturaleza, ella nos provee siempre de mecanismos adecuados para poder hacer todo tipo de remedios naturales para tratar nuestras enfermedades, dolencias y muchas otras cosas más. El ajo. El ajo posee muchas propiedades, las cuales son perfectas para eliminar las verrugas. Por ello, vamos a machacar un diente de ajo fresco hasta formar una pasta espesa. Después, lo vamos a colocar en la verruga y cubrir el área con una venda y lo vamos a dejar actuar toda la noche. Al día siguiente hay que retirar el vendaje con la pasta de ajo y lavar bien la zona con agua tibia. Debes de repetir este remedio hasta que haya desecado y se caiga la verruga. De igual manera, el ajo no va a dejar que aparezca una verruga nuevamente en esta zona. Así que ahí tienes, el ajo. Número 2. La cáscara de plátano. Este es otro de los mejores métodos para eliminar verrugas. La cáscara de plátano contiene ingredientes especialmente llamados ácido salicílico y este es idóneo para secar las verrugas. Quizá justo ahora te estás preguntando, ¿cómo eliminar verrugas con cáscara de plátano? Bueno, hay que cortar un trozo de cáscara de plátano, colocarlo en la cara interna del mismo, sobre la verruga, y sostenerlo con una cinta adhesiva o un apósito. Esto lo vamos a estar realizando varias veces al día. Si gustas, puedes cambiarte la cáscara de plátano por la mañana, por la noche y por la tarde. Recuerda que hasta que no se caiga la verruga, no debes dejar de hacer este procedimiento. Ahora bien, el zumo de limón. No hay que pensarlo dos veces. El zumo de limón siempre ha sido y será un victorioso, al igual que el ajo para eliminar las verrugas. Por ello, solo vamos a necesitar zumo de limón y un poco de algodón. Vamos a sumergirlo, el algodón, en el zumo de limón y luego lo vamos a pasar muy despacito por el área afectada, ahí donde está la verruga. Dejamos el algodón actuar 4 o 5 minutos sobre la verruga. Si es más de una verruga, recuerda que para cada una de ellas hay que utilizar un algodón diferente. Repite este procedimiento dos o tres veces al día hasta que la verruga se ponga negra y se caiga. Así que ahí lo tienes, esta es la forma de eliminar verrugas sin tener que extirparlas, solo utilizando productos naturales, ajo, cáscara de plátano o limón. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal.